Les traigo a dos artistas que representan parte importante de la música internacional. Por un lado, ska, fusiones, rock, todo, todo, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y del otro lado tenemos a nuestro regional mexicano bien arraigado, Los Auténticos Decadentes y Lupe Esparza. ¡Eso! Oro, una canción que, bueno, ya fue un éxito, pero ¿cómo surge esta fusión con Auténticos Decadentes? A mí me sorprendió al principio porque realmente la música nuestra comparada con Auténticos Decadentes es como agua y aceite en los géneros. Y qué fantástico que estas gentes se han atrevido a hacer esa fusión con nuestra canción de oro de Miguel Lundel. Lo que pasa es que nosotros somos muy admiradores de la música mexicana desde antes de llegar a México, de hace 20 años. y nos encantaba esta música, nos gusta, a nosotros nos gusta mucho la música romántica también y la forma de cantar de los mexicanos es hermosa, nosotros los admiramos mucho. La verdad que fue una emoción conocerlo a Lupe, ver la persona que es re contra sencilla y re buena onda, vino a cantar con nosotros, fue un honor, para nosotros es un honor. Nos salió muy espontáneamente el ritmo de ska para esta canción y después cuando Lupe puso su impronta y su voz sobre una hermosa canción como decía Jorge, pero con un ritmo de ska, pienso que todos sentimos como una emoción especial, porque no es un género que él está acostumbrado a cantar y me parece que por ahí tiene un poco la vuelta de rosca a la canción en su nueva versión y en la producción artística en general. Y me encantó hacer ese contraste de un... Una cosa bastante loca porque se grabó en Japón, en México y en Argentina. Quiero agregar que somos fervientes admiradores del Grupo Bronco desde que somos muy jóvenes, cuando acá en Argentina apenas un puñado de gente lo conocía, nosotros nos encantaban. Gracias por ver el video.